La Asociación Nacional de Intérpretes informó este 29 de septiembre el fallecimiento del compositor y productor musical José Alfredo Jiménez Jr., hijo del cantante mexicano José Alfredo Jiménez. A través de su cuenta de Twitter, la Andy envió sus condolencias a la familia del artista. En un comunicado que emitió la familia, se detalló que José Alfredo Jiménez Galvez falleció a consecuencia de un paro respiratorio fulminante. En un hospital de la Ciudad de México, en donde fue tratado por diversos males que le aquejaban. Sus familiares, Verónica Mesa y sus cuatro hijos, José Alfredo, Verónica, María de Lourdes y Ángel Eduardo, le darán el último adiós en Galloso de Sullivan a partir de las 20 horas de este miércoles. José Alfredo Jiménez Jr., hijo y heredero de El Rey, entró a la música sin querer y se convirtió en un compositor y productor. Él mismo se definía como hijo de un rey y una paloma por su madre, Paloma Galvez. Fue vocero del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores y socio en la Asociación Nacional de Intérpretes. Entre sus últimos proyectos estuvo una colaboración con el fantasma Iván Dalirio. Además, hacía homenajes musicales a su padre. Uno de los últimos lo hizo en Guanajuato el pasado febrero. ¡Suscríbete al canal!